Otro año más arranca la campaña de vacunación contra la gripe. Se calcula que logra reducir entre un 25 y un 50% los ingresos de colectivos como las personas mayores. A partir de 60 años está indicada y luego personas de riesgo inmunodeprimidas, trasplantados con diabetes, hipertensión, enfermos crónicos, todos esos pacientes son necesarios que se vacunen. Aunque se prolongará hasta el próximo 14 de diciembre, son muchas las personas que ya han acudido a los centros de salud a vacunarse. Yo creo que es importante porque al menos aguanta uno mejor los licorios que se cogen por ahí. No coger ninguna gripe y para estar mejor en invierno, para pasar el invierno bien. Es que lo pasaba, si algún año no me he vacunado, lo he pasado bastante mal. Entonces, poniéndome la vacuna, la verdad es que el año pasado mismo, es que no me constipé en todo el año. En comunidades autónomas como Andalucía, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha puesto en marcha la campaña 1.548 puntos asistenciales. Y la novedad es que se puede coger cita por internet, para que no tenga la gente que venir a desplazarse y pedir cita aquí. Y entonces, bueno, pues estamos intentando hoy la gente que ya tenía cita cogida a atenderla y además a muchas personas que vienen con demanda, si tenemos hueco, pues también aprovechamos y se lo ponemos. La vacuna que se elabora viene recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que la desarrolla a partir de los datos que se obtienen del sistema de vigilancia epidemiológico a nivel mundial. Gracias.